y como están comando la comunidad pez for your editions les saluda ses jr y bueno el día de hoy nos encontramos acá debutando en un juego de facebook llamado bedwars bedwars si se los voy a dejar el link en la descripción y bueno acá le damos continuar con los ses jr en facebook recuerda que si aún no nos sigues nos puedes encontrar te voy a dejar el link también en la descripción aparte del juego y de esto bueno acá le damos juega gratis y nos entran de una un grupo sin un grupo de seis personas en los que cuáles tenemos que adivinar estos seis resultados bras a ver a quién va a ganar entre ellos vamos a poner acá el primero que gana francia entre ucrania y españa españa la x quiere decir que empata méxico y bolivia vamos a poner que méxico grecia turquía vamos por turquía creo si no vamos a poner ningún empate acá en primera ronda recordemos que estamos contra ellos seis está sergio de perú ahora harán de de armenia jonatas y bueno hay otros países le damos a ver cómo nos fue primer resultado bien segundo resultado también bien brazos méxico también ganamos aquí cachamos en turquía porque había quedado en empate y ganamos bueno vamos de primero se eliminar último el que no hizo casi puntuación ayúpt adiós siguen estos otros resultados brazos ponemos primero acá que gana colombia vamos por colombia al cacer vía inglaterra vamos por inglaterra un gris a román y a ver vamos por un día así a ponerle a un gris y perú y venezuela vamos a ponerle perú listo y vamos a ver cómo nos fue en esta segunda ronda tenemos 80 acumulados vea primer resultado bien segundo bien hungría rumanía a ver perdimos empataba ese partido y perú acá le metió tres a venezuela se va al otro jugador quedamos tres vamos de punteros brazos y ahora ya rusia no ir por rusia el el mundialista vamos por polonia y por chile vamos por el ecuador si vamos por el ecuador a caer no iré por chile pero bueno acá en rusia no fue mal empataba polonia ganó bien y acá chile como como vieron no fue mal con chile estamos todavía de punteros que lo importante acabamos por alemania y por argentina aunque estos estaban más fáciles de descifrar aunque inglaterra pues también tiene con que hay bien no fue en el resultado luego argentina perú que tal argentina ganó horas vamos y vamos y vamos despunteando a cada final brasil de una jaja sin misterios 1 1 2 1 2 2 y 3 2 ganamos ganancias ganamos este primer reto que nos puso el juego nos ganamos 610 monedas y vean pues cómo es esto acá dice que el próximo torneo es dentro de una hora que usa para jugar con cupones y entonces para qué sirven estos cupones brass lo que ganamos ahí con esos esos juegos que son pues no son reales ya los podemos usar acá con los cupones que son los partidos que vienen hoy no son los que están jugando sino los que se vienen ya los que empezaron no podemos apostar por ellos acá por ejemplo milan austria de viena miren cuánto paga milan y austria viena paga por 15 pues si apostamos 10 moneditas se multiplican por 15 bueno acá están las competiciones vemos que vamos en quinto puesto nuestro primer juego como no fue y en brazo contra lupo le vamos a dar acá hay unos grupos creados este juego parece ser nuevo no sé hay muchos de colombia leones volcánico legendario real madrid y vamos a tratar de crear un grupo para nosotros a ver es forever edición la descripción del grupo a ver que ponerle la descripción un grupo para torneos bedwars se llama el juego bedwars en facebook y vamos a escoger acá un escudo roughs la calle ya en esto crear grupo mega file costó 10 mil vale 10 mil y tenemos 6 días no tenemos ni los mil brazos mega file acá vemos que hay un compañero que está también metido en este juego filas un saludo para vos crack bueno entonces por ahora no nos vamos a meter ningún grupo brazo acá podemos ver quiénes son los miembros de este grupo mucho colombiano todo colombiano real madrid nene se llama